Música Carabineros de Chile, a contar de la última semana del mes de abril, ha iniciado una campaña con el tema del bullying. Este flagelo que está siendo parte activa en la comunidad escolar. Entonces Carabineros es una forma de prevención, ha estimado idear algunas campañas llamadas ideas de fuerza contra el bullying. Para lo cual nos hemos acercado a la comunidad, tanto en la salida de los colegios, en las salas de clases con charlas para prevenir el tema del bullying. Y prevención para evitar las agresiones en el colegio. No sé si usted tiene hijos o tiene nietos, cierto, o con el hecho de tener también familiares, amigos, cierto, es conveniente también cuando uno conoce algún tema, poder conversarlo y plantearlo para evitar el tema de las agresiones en los colegios. ¿Ya? Lo importante es prevención. Esa es la finalidad que andamos con. Está muy bueno lo que están haciendo. Ya, señora. El niño en este momento está realizando una campaña con el tema del bullying. Son las peleas y agresiones en los colegios. ¿Cómo detectar a tiempo esta situación en que los niños muchas veces no se atreven a comentarlo en la casa? Entonces llegan algunas veces con alguna lesión, cierto, no quieren venir al colegio, bajan las notas, no quieren recibir alimentos a veces y tienen cierto rechazo. Entonces es conveniente que se mantenga una atención y empezar a preguntarle a los niños cuál es el problema. ¿Ya? Para poder dedicar al tiempo y coordinar a los profesores, ¿ya? Entre padre, apoderado, profesor y carabinero, ¿ya? Listo. Muy amable, gracias. La idea, cierto, de que ciertas cosas se ven en disminución de su niño que llega a lo mejor con alguna lesión mínima, ¿cierto? Baja el apetito, no quiere venir al colegio. Es importante poder empezar a consultar, ¿cierto? No hay ese tema de que sea producto de algunas agresiones por entre los mismos compañeros y poder detectar a tiempo este caído, ¿ya? Y con esa medida de prevención nosotros estamos entregando algunas indicaciones para los papás, ¿ya? Listo, gracias, gracias. Hola, caballeros. Son medidas de seguridad respecto a la campaña que está haciendo Carabineros de Chile contra el bullying de los colegios. Ah, que eso me encantó, sí. Estoy teniendo problemas ya con mi niño que todos los días le tengan, de a los cuatro niños. Ya, entonces, de hecho yo soy el delegado escolar de este colegio, así que cualquier cosa, converse conmigo, ahí vamos a tratar de ver el tema. Me encantó esto, primero más. Ya, ahí me dan un tema más de la edad. Ya, muchas gracias. ¿Cualquier cosa que yo soy el delegado escolar de este colegio? ¿Cualquier cosa que yo soy el delegado escolar de este colegio? Yo tuve a mi hija chica el año pasado así, pues no quería venir al colegio porque ella es gordita. Y todos la molestan, así que ella no quería venir. En el bullying prácticamente tiene varias características, ganamos un poquito más. Es tanto una agresión física, psicológica y social. Así que, las agresiones, el estado emocional y el psicológico y el social es cuando la apartan, la apartan del grupo, la dejanzan. Cuando ella psicológicamente se sentía súper mal porque les engorda, tenía que, yo para que empezara a venir al colegio, le decía a hija, no le haga caso, no importa que usted sea gordita, pero usted es la reina de la casa, que usted es linda. Ya, por lo menos usted, me ha motivado más porque, que se arregla, que sale con las amigas, este año ha salido con sus amigas, antes no salía, ni siquiera en la plaza. Por eso hay que tratar de recibir la autoestima de los alumnos cuando están sufriendo el bullying. Este problema yo tengo con él. Así que, cualquier cosa ahí, a la tenencia me ubican ahí, cualquier problema que hay. Muchas gracias. Al tema del bullying, que son las agresiones que están sufriendo los niños en los colegios, como son inquietos, ellos a veces se malinterpretan los diferentes caracteres que no se entienden. Entonces, hay que conversar a los niños para que no lleguen a esas instancias que son las agresiones entre ellos a solucionar su problema, como se dice, a ajustar cuenta, que no es conveniente. ¿Ya? Sí, claro. Listo, señora. Gracias. Sí, ya veo que ya está el video. Gracias. ¿Qué punto? Queremos, carabineros, según estás haciendo usted, estamos haciendo una campaña referente al bullying. Cómo detectar las agresiones que pueden ocurrir en el colegio por parte de sus hijos, ¿cierto? Que muchas veces no quieren venir al colegio, tienen temor, empiezan a bajar las notas, ¿ya? Entonces, es una forma de cómo poder llegar a ti y detectar esas situaciones, ¿ya? Entonces, yo les voy a entregar algunas recomendaciones para que los conversen en casa con los niños. ¿Cómo? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Ah, ustedes no le han dado, ¿cierto? Gracias. Gracias. Gracias.